Lorenzo muy buenos días le comento que esta mañana a las 8 de la mañana fui a correr como 2 horas 15 minutos desde las 8 de la mañana hasta las 10 15 10 y 20 y le comento que no estoy cansado nada tengo una energía total que quiero seguir corriendo le comento que utilizado los productos que conseguí de live wave de pura energía y estoy mucha energía fascinante con estos productos y me siento restablecido yo soy deportista y corre corre me cansaba antes pero ahora no tengo cansancio de nada y le digo a todo el mundo que pruebe estos productos que son 100% garantizados no son químicos nada perjudicial y da mucha energía y juventud a la vez feliz día y sigan aprovechando de esta nueva tecnología que da muchas vidas gracias